Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Justin Trudeau y Rishi Sunak, presidentes de gobiernos de distintos países del mundo que parecen cortados bajo el mismo patrón y que utilizan mismas estrategias de manipulación basadas esencialmente en el neolingüismo orwellianos, líderes que se autodefinen demócratas y liberales, mientras, sin embargo, con sus decisiones y sus acciones lo que demuestran es básicamente lo contrario, tratar de mermar y reducir las libertades y el grado de democracia de sus países. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar precisamente a través de ejemplos las estrategias de estos líderes y las acciones, como cada cual en su país está tratando de limitar las libertades individuales, cada uno a su manera, pero todos unidos bajo un patrón único, un patrón muy parecido. Y lo verás, parece que todos se formaron en la misma escuela y quién sabe, tal vez todos obedecen a un mismo amo o a unos mismos amos. Quédate conmigo porque vamos a descubrir quién es. Vamos allá. La verdad que es tremenda esa nueva horneada de líderes mundiales, adolescenciales, infantilizados, que son prácticamente caricaturas de lo que podría ser un político de altura. Me refiero a Macron, me refiero a Pedro Sánchez, me refiero a Trudeau y, por qué no, también a Rishi Sunak. Personas que tienen unos comportamientos realmente desconcertantes, que parece que a veces con respuestas adolescenciales, de picarse con las cosas, muy ególatras, muy, por qué no, incluso narcisistas, egocéntricos, quieren estar en el centro de la atención y para ello están dispuestos a decir cualquier estupidez o amenazar a los ciudadanos con cuestiones que van en contra de lo que es la libertad de las personas y lo que es incluso la trayectoria democrática de un país. Esto es lo que parece que le ha pasado a Rishi Sunak, que dio esta noticia. La recojo de Juanjo Luna, noticia del cuarto Reich. Rishi Sunak dice que va a promover sanciones a los jóvenes que se nieguen a realizar el servicio militar. Se les retirarán las licencias de conducir y cierre de las cuentas bancarias. Va hacia la cancelación civil de las personas que libremente consideran que no quieren hacer el servicio militar, que es una libertad de conciencia también, ¿no? La de no tomar armas, la de no optar por esa vía, ¿no? Vuelve el servicio militar obligatorio para los británicos. Huele a carne de cañón. No sé si ya se ha aprobado la ley, si la ley está en debate. También se hablaba aquí en España. Yo no soy nada partidario de que exista un servicio obligatorio. Sí que soy partidario, lo dije en otros vídeos, de que exista un servicio civil donde se prepara a toda la población, a hombres y mujeres, por ejemplo, a socorrer a las personas, a conocer personas de otras regiones. Esto vendría muy bien para evitar la polarización de otros lugares. Incluso aprender idiomas. ¿Por qué no hacer un servicio civil europeo donde las personas estén obligadas a ir a otros países, por ejemplo? Eso no lo vería mal. Pero no a tomar armas. Sí que lo consideraría un servicio civil en pro de primeros auxilios. Aprender de primeros auxilios y aprender qué hacer ante situaciones de gravedad a nivel social, ¿no? Un ataque, un incendio, un desastre natural. Creo que una población más sensibilizada con todos estos episodios podría ser una población mucho más consciente y mucho más preparada para hacer frente a las dificultades. Pero no por ello ir necesariamente a un servicio militar. Pero Rishi Sunak parece ser que no sabemos si eso por su cultura, porque desconoce la cultura americana, porque atiende a unos lobbies que le han dicho lo que tiene que decir. También ha reunido al primer ministro británico Rishi Sunak advirtió este jueves de que los jóvenes británicos podrían enfrentar duras sanciones del gobierno si se niegan a realizar el servicio militar obligatorio que planea introducir en caso de que los tories ganen los próximos comicios. En el programa Question Time de la BBC es un activo a entender que a quienes se rehusen les podrían retirar las licencias de conducir y cerrar el acceso a las cuentas bancarias. Dices una que hay muchos modelos diferentes en Europa. Así comentaba las maneras para asegurar la participación juvenil en el servicio nacional. Ayer ya que ya sea que se trate de carnes de conducir o su acceso a las finanzas o de cualquier tipo de otras cosas es lo que hay que hacer. El nuevo modelo de servicio nacional obligatorio estipula que los jóvenes de 18 años deberían elegir entre prestar servicio militar en las Fuerzas Armadas a tiempo completo durante 12 meses con una remuneración o un servicio de voluntariado sin salario de un fin de semana al mes durante un año. Bueno, un fin de semana al mes durante un año voluntariado. No lo veo mal, pero yo creo que se puede hacer de manera más útil que atraiga a los jóvenes. A mí se me hubiesen dado la opción con 18 años de hacer un servicio civil europeo y elegir un país, por ejemplo, donde ir pagado, obviamente pagado, lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, al final surgió, en mi época surgió el Erasmus y yo hice el Erasmus. Pero bueno, no deja de ser una forma de conocer a personas de otros países que a mí me ha servido mucho y me ha permitido ser la persona que soy. Cambió mi vida en ese sentido porque precisamente yo lo hice en Portugal, viví un año en Portugal y de Portugal conocí a personas de España y me vine a vivir a España. Gracias al Erasmus, por así decirlo, yo he dado un giro a mi vida. ¿Por qué no hacer algo para los jóvenes europeos que sea atractivo? Pero desde luego promocionarlo como un servicio militar. Hay que considerar, por ejemplo, que Estados Unidos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, reclutaba a voluntarios y que las Fuerzas Armadas tienen que ser profesionales. Porque es la mejor manera de tener a unas Fuerzas Armadas realmente comprometidas y, sobre todo, no generar riesgos con personas poco preparadas en un supuesto conflicto bélico. En definitiva, me ve vestido de otra manera porque este vídeo lo he compuesto en varias ocasiones, en distintos trozos. En definitiva, esta es la medida completa que quiere implantar Rishi Sunak, resumida por Mark Vidal. El primer ministro británico, Rishi Sunak, propone un sistema de crédito social a la inglesa. Sunak ha propuesto una medida polémica que recuerda a los sistemas de crédito social, restringir el acceso a servicios esenciales como licencia de conducir, servicios financieros para los jóvenes que eviten el servicio nacional, que es el servicio militar. Esta contribución patriótica, entre comillas, duraría 12 meses a partir de los 18 años y los jóvenes tendrían la opción de elegir entre el ejército o un voluntariado civil. Este personaje, dice Mark Vidal, dice que su promesa electoral de introducir el servicio nacional obligatorio para los jóvenes británicos lo va a cumplir. Aparte de tonto, no parece una gran estrategia electoral, lo dice Mark Vidal. Sunak aclaró que se están evaluando modelos que podrían incluir restricciones para obtener licencia de conducir y acceso a servicios financieros si no se cumpliera esta obligación. De momento, solo de momento, descarta revocar tarjetas bancarias, embargos de cuenta o sanciones, salvo las descritas como las de no poder acceder a servicios públicos básicos. El posible uso de control financiero para hacer cumplir políticas gubernamentales plantea serias preocupaciones sobre las libertades civiles, como se evidenció en Canadá durante las protestas de camioneros donde se congelaron las cuentas bancarias de manifestantes bajo la ley de emergencias. Este enfoque de sanciones financieras podría simplificarse con una moneda digital del Banco Central de la CBDC. Esto posiblemente, ya sabes, cuando un político dice que no va a hacer algo es porque te está preparando para que lo aceptes de manera indirecta un poquito más adelante. Quizás haya un paso intermedio que es implantar las CBDCs. Pero, ojo, Mark Vidal otra vez vuelve a Canadá. Justin Trudeau, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a resumir también qué está haciendo Trudeau para limitar las libertades. Dice, en una democracia las personas crean su propia opinión en base a los hechos. La libertad de la gente para compartir sus puntos de vista es extraordinariamente importante. Y que la gente que pueda compartir su punto de vista acerca de lo que sucede es extraordinariamente importante. Pero, ojo, pero debemos ser conscientes que la persona se hace una idea sobre los hechos en base a información distorsionada, ¿no? sobre la realidad. Y es muy importante que las organizaciones, cuando hablen, se basen en hechos, se basen en la verdad y en la realidad. Sí, pero qué verdad y qué realidad. Debemos, en la práctica, dice, debemos asegurarnos de que las personas debatan y discutan y basen su visión del mundo en cosas que están ancladas a la verdad y a la realidad. Pero la verdad y la realidad de quién en un mundo tan relativizado, en el mundo de la posverdad, en el mundo donde se trata de imponer relatos, no es más que ese control de la información, ¿no? Aquí lo tenemos, siempre por parte de Marc Viral, la ley de transmisión en línea, acusada de herramienta de censura de Canadá, apunta a contenido generado por usuarios. El gobierno canadiense ha presentado un documento judicial basado en la ley de transmisión de línea, el proyecto de ley C-11, una nueva potencial ley de censura en línea. Según los críticos, este documento demuestra lo contrario de lo que las autoridades habían prometido sobre el objetivo de la ley. Mientras se promovía y eventualmente se adoptaba el C-11, se prometió que no estaba destinada a regular el contenido de los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, el documento judicial revela una historia muy diferente, según los observadores de la creciente legislación de censura en línea de Canadá. C-11 fue controvertida desde su propuesta, debate eventual aprobación, y es solo una de muchas en Canadá. El gobierno afirmó que la ley de transmisión en línea no afectaría al contenido de terceros mediante regulación. Sin embargo, el nuevo documento judicial indica que sí lo hace. C-11 es una versión actualizada de C-10, que abordó algunos problemas del precedente, pero no los fundamentales. La esencia de la ley de transmisión en línea era expandir los poderes de la ley de radiodifusión para otorgar a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones poderes regulatorios sobre el contenido en línea, incluyendo grandes tecnologías como YouTube y hasta clientes de podcast. Google, intentando proteger su negocio, desafió la decisión de la CRTC, de la Comisión Canadiense, sobre tarifas de transmisión y difusión en línea. Las autoridades canadienses querían que los dólares de publicidad asociados con el contenido de los usuarios se incluyeran en las tarifas de ingresos, a pesar de que los anuncios son administrados por Google, no por los creadores de contenidos. Según se puede extraer el documento judicial, contrariamente a la posición del solicitante, que es Google, la ley permite la regulación de programas subidos por usuarios en servicios de redes sociales, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Quizás esto también esté alineado con lo que pretende Pedro Sánchez cuando dice esto. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? No, no tienen ninguna. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar, cuando la transpongamos a España, que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación, o mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digitales. Dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación. Y tres, yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación. Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Julio será el mes en el que presentaré ese plan de acción democrática donde efectivamente vamos a poner pie en pared ante esta máquina del fango y ante estos bulos y desinformación que, por desgracia, durante mucho tiempo pues han inundado la conversación publicada y han socavado la convivencia entre españoles. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo habla de pie en pared, ¿no? Habla de democracia, ¿no? Habla de libertad cuando, sin embargo, lo que está haciendo es mermarla, ¿no? Y fíjate cómo repite sus palabras prácticamente el mismo patrón de Justin Trudeau cuando Trudeau habla de que la información tiene que basarse en hecho, tiene que ser objetiva. ¿Y cómo pretende hacerla objetiva Pedro Sánchez? Amparándose en esa transposición de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, para utilizar a la ciencia. Lo que vamos a hacer es reforzar la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que está en la presidencia del Gobierno de España que se va a encargar de coordinar, de instruir y de apoyar a todos estos perfiles, de gestionar todo el ecosistema y de que la voz de la ciencia sea escuchada de forma integral incluso al máximo nivel del Gobierno, evidentemente, en la presidencia del Ejecutivo. Si nos comparamos con el resto, el diseño que estamos presentando hoy a la sociedad española, creo que hay muy pocos países del mundo que cuentan con una red de asesoramiento científico como el que estamos a punto de desplegar. Las convocatorias para acceder a los puestos de asesor o asesora ministerial y de la unidad de apoyo del CISIC se van a publicar hoy mismo y me gustaría, por tanto, animarles a todos aquellos y aquellas que estén interesados en generar un impacto positivo a partir de su talento a presentaros a estas convocatorias. Por tanto, ampararse en la ciencia para que esté basado todo en evidencia, evidencia científica y eso será la verdad, ¿no? Y además crear un comité. Fíjate, aquí, el Gobierno planea crear un comité de expertos que decida qué es una noticia falsa y qué no. Amparándose en científicos, ¿no? Para, pues, básicamente, seguir la misma agenda de Justin Trudeau. Fíjate cómo todos están alineados. ¿Y por qué están alineados? Porque hay unas élites a nivel global que le marcan la agenda. Fíjate, una vez más, Marc Vidal. Libertad de expresión en riesgo. La ONU promueve la erradicación global del discurso de odio que ellos consideran de odio. En el marco del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, hizo un llamado a la erradicación global del llamado discurso de odio, calificándolos como inherentemente tóxico e intolerable. La censura del discurso de odio genera una controversia significativa, principalmente debido a la naturaleza nebulosa y subjetiva de su definición. En el centro del debate está la preocupación de quién define lo que constituye discurso de odio, tiene el poder de determinar los límites de la libre expresión. Este poder, sin controles y equilibrios estrictos, puede llevar a una censura excesiva y a la supresión de voces disidentes, lo cual es antiético a los principios de una sociedad democrática. La Asamblea General de la ONU marcó el 18 de junio de 2024 como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio en el 2021. Llevamos tres años con esto. Gutiérrez ha promovido durante mucho tiempo la censura en línea, quejándose de la desinformación en línea y sugeriendo la creación de un código internacional para abordarla. La estrategia involucra una colaboración entre gobiernos gigantes tecnológicos y la sociedad civil para frenar la propagación de información falsa en las redes sociales, a pesar de los riesgos para la libertad de expresión. Y claro, una vez que crean este monstruo y lo lanzan, estas élites, ya va a ser fácil que algunos políticos lo utilicen para endosárselo a sus rivales políticos, cosa que está sucediendo tanto en España, entre el gobierno y el nuevo surgido, y al vice Pérez, al que le van a endosar prácticamente esta maquinaria del fango, pero ojo, cuidado. Y espérate, porque en aras de seguir limitando las libertades individuales, como diría Mar Vidal, esto es de Aurora Boreal, el gobierno de España, noticia de últimas horas, va a limitar el acceso al contenido pornográfico, básicamente, para evitar que los menores tengan acceso a este contenido, ¿qué es lo que va a hacer? Pedir que todo el mundo se identifique en Internet a través de un mecanismo que ha establecido de identificación digital. Fíjate, el gobierno ha presentado la Onani Card, Onani será de Onanismo, ¿no? Un nuevo sistema de verificación para el acceso a contenidos para adultos en Internet. Se trata de un carnet digital que ofrece un bono de 30 accesos válidos durante 30 días. Este carnet permitirá consumir este contenido identificándose con su DNI electrónico. Por tanto, se va a saber, va a dejar rastro en Internet si entras en este tipo de páginas. El objetivo principal de esta medida es impedir que niños y adolescentes menores de 18 años puedan acceder a este tipo de contenidos. ¿Algún día tendrás que identificarte para todo? Bueno, no queda la menor duda de que va a ser así. Mar Vidal continúa diciendo, momentos de invertir en startups VPN. La VPN es un sistema que permite que te identifiques como usuario en otro país, ¿no? Entonces, pueda utilizar prácticamente la red de otro país. En lugar de estar en España, te ubicas en Estados Unidos o te ubicas en Etiopía y entonces, pues ya no tienes por qué seguir las normativas de navegación en Internet del país de España, sino del país donde tú ubicas la VPN. Por lo tanto, esto sería muy bueno para eludir ese control, ¿no? Esto es lo que tenemos, una información más para limitar las libertades individuales. Cuidado. Fíjate, te he dicho Sunak, te he dicho Trudeau, te he dicho Pedro Sánchez, falta el cuarto mosquetero. Sí, el cuarto mosquetero, que es Emmanuel Macron. No olvidemos de Emmanuel Macron, que ha copiado en los últimos tiempos todas las estrategias de Pedro Sánchez, adelantando las elecciones, las legislativas, pensando que la ganaría, cosa que de momento, después de la primera vuelta, no le ha salido bien la cosa. Escribiendo una carta a los ciudadanos, fíjate, y ahora te la enseño, y también pidiendo levantar un muro contra la ultraderecha, por varias razones, entre muchas, estará también la de la desinformación. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha dirigido a sus compatriotas mediante una carta en la que hace un mea culpa ante la inseguridad e impunidad. Y aquí lo tenemos. Elecciones en Francia. Macron pide unirse contra la extrema derecha en la segunda vuelta. Incluso está dispuesto a, increíble esto, a votar a la extrema izquierda para que la extrema derecha, lo que él llama extrema derecha, no prospere. ¿Por qué? Porque esta extrema derecha es antiglobalista, va en contra de esa élite. Fíjate, bueno, tienes toda la noticia, no te la voy a leer, bueno, te voy a leer la primera parte. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este domingo una unión amplia, claramente democrática y republicana frente a la extrema derecha en la segunda vuelta a la legislativa el próximo 7 de julio, tras la amplia victoria de sus listas en la primera. Frente a la agrupación nacional, RN, sigla en francés, es hora de una amplia unión, claramente democrática y republicana, para la segunda vuelta, afirmó el presidente francés en una declaración enviada a la agencia AFP, tras conocerse la victoria de la extrema derecha con más de 35% de los votos. La palabra de Macron se interpreta como una consigna para que los candidatos que se hayan clasificado en tercera posición en las diferentes circunscripciones pidan el voto para evitar el triunfo de la ultraderecha y por lo tanto tengan que votar a la izquierda. Es decir, está dispuesto a esto. ¿Por qué? Porque posiblemente esa fuerza de izquierda es más proélite, es más proglobalista respecto a la fuerza de Le Pen. Fíjate cómo todo esto atiende a una internacional, a un movimiento internacional que está tratando de extender sus tentáculos para mantenerse en el poder frente a todas esas fuerzas antiglobalistas que harían caer el chiringuito a los poderes fácticos que maniobran detrás de presidentes como son Sunak, como es Macron, como es Pedro Sánchez o como es Justin Trudeau. Pero llegado aquí me gustaría saber tú qué es lo que opinas. ¿Ves un hilo lógico entre todas estas medidas de estos presidentes? Entre esta horneada de presidentes tan... En fin, encuentra tú el adjetivo que tienen esos presidentes. Yo los considero básicamente vacíos de contenidos, unos actores todos más o menos guapos, todos más o menos bien hablantes, ¿no? Pero básicamente cascarones. Cascarones básicamente fachadas, ¿no? Para después llenar de contenido con lo que le vayan mandando las élites tras reunirse siempre en los clásicos foros de Davo, Bilderberg, etcétera, etcétera. Al final, lo que necesitan ellos son actores, actores que actúen de político para los discursos y los contenidos que les vayan dando ellos una vez que se reúnan para decidir cómo mover los hilos de la humanidad en los próximos meses y años. Bueno, con esto es todo. Dime tú qué te ha parecido todo esto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de hilar fino, buscar patrones entre las noticias y encontrar información que nos puede ayudar a comprender mejor por qué dicen lo que dicen algunos, algunos políticos, por qué actúan y deciden ciertas cosas y cuál es su real motivación. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!